¿El amor y la oscuridad en la quinta dimensión son tangibles? ¿Tangibles de tocar? No, no, es una energía, es una energía. Ustedes son los receptores de la energía, ustedes son las bocinas que reciben el wifi y lo emanan el sonido. Pero, a ver, agarren el wifi con sus manitas, agárrenlo ahorita porque se nos va ahí. No, pues no, el amor, ustedes son los difusores, ustedes son los alexas del amor, ustedes son los alexas. Ustedes reciben esa energía y la emanan, son como una especie de difusores. Pero no es tangible como, el amor es una energía que ustedes pueden percibir y pueden emanar. Esperemos ser claros. ¿Cómo se puede aprovechar más rápido el aumento de energía en el cambio de esta frecuencia? Vayan a Mérida. Este, ¿cómo se puede? Repítelo, es que este todavía se está riendo de las pulgas en el perro. ¿Cómo se puede aprovechar más rápido el aumento de energía en el cambio de esta frecuencia? Y, lo hemos dicho, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, usted destine unos minutos de su día, de su día a estar en paz, en silencio, sentado, quieto, respirando. Cuando ustedes hacen este ejercicio, que es muy sencillo, muy sencillo, se van ensamblando los cuerpos, se van ensamblando los cuerpos. Y entonces, en ese momento, dada que hay más frecuencia, hay más energía, ustedes la aprovechan decididamente, de verdad. Han estado registrando picos en las noches, aquí, picos de frecuencia en las noches, en esta parte del mundo. Entonces, bueno, pues si usted no puede dormir, se le va el sueño, levántese y haga unos minutos de paz. Es que los cambios de esas frecuencias alteran a las personas, más cuando están dormidas. En el día también ha habido picos, pero como están en acción, de repente nada más sienten que algo cambia o que el sol brilla diferente. Es algo que, para los más sensibles ha sido notorio, que hay un cambio de brillo en el sol. Bien, ¿qué más? Si ya estamos presentando dolores de cabeza, estomacales, ¿es porque estamos cambiando de frecuencia o es porque nos falta trabajar más para crear nuestra nueva conciencia? Aquí hay dos grupos, y será muy bueno aclararlo. Aquí hay dos grupos muy, muy bien definidos. Hay a quienes los están agarrando a limpiar, así, en chinga. O sea, urge limpiarlos, urge limpiarlos. Por eso nos llevan en procesos de limpieza mucho rato. Los están limpiando, los están limpiando, rápido, rápido, rápido. Y es como ajustarlos en algo que estaba, que no estaba funcionando bien. Bien, aclaramos que a este grupo, que los están tomando rápido para limpiarnos, puede ser que su cuerpo físico estén sintiendo ciertos malestares, ciertos padecimientos crónicos. Pero también en lo emocional, aquí es importante, porque aunque la frecuencia va a alinear la materia primero, cuando termina de alinear materia se va al siguiente campo, que es el campo de las emociones. Entonces empieza a trabajar en lo emocional. Entonces hay gente que va a estar triste o angustiada o deprimida de algo o de nada, sin saber qué pasa, porque se está ajustando. Y luego está el otro grupo. Estos son los que se están tomando para batirlo rápido y alinearlo rápido. Y luego está el otro grupo, que tiene un poquito de retraso en su proceso de evolución energética. Un poquito de retraso. Y a estas personas se les va a inyectar. Un poco raro de explicar. A ver cómo que se les va a inyectar. Pues sí, así como se oyó. Se les van a poner nuevos transmisores. Y ellos están esperando todavía. Están en receso. Pero este bloque, el que ya está sintiendo, está pasando por proyectos de salud, emocionales. Y cuando decimos emocionales no decimos en puras cosas malas también. Hay personas que nunca habían amado y de repente van a sentir que aman. Él está bien bonito lo que acaban de decir. Bien bonito. Que no... Que no habían sentido amor. Estos cambios de frecuencia les ayudan a ustedes como guías a comunicarse más con los humanos. Claro. Todos vamos en la mudanza. El perro, el gato, el chivo. Todos vamos en la mudanza. Si ustedes vieran, o para los que tengan oportunidad, vean los videos del pelón cuando empezó. Pues claro que a nosotros nos beneficia. Dice mucha gente, es que ahora hay muchos canalizadores. Pues claro, claro que va a haber muchos canalizadores. Clarísimo. ¿Por qué? Porque se abren los canales. Hay muchos seres, maestros, guías, como quieran llamar. Que se están dirigiendo con ustedes en forma individual y les están dando información y están percibiendo y están como... Pues claro. Nos beneficia a todos, sí. A ustedes porque pasan a la quinta, nosotros vamos a ir como a la novena. Eso no nos lo habían dicho, güey, no? Pues no lo habían preguntado. Bien, ¿qué más? ¿Va a dejar de existir? No. No, porque será un... Es como un sótano que es necesario que quede. Dice el pelón. Y como para que quieren un sótano. Hoy está muy preguntado también él. Y como para que quieren un sótano. Para hacer unos experimentos. Afecta a los animales de compañía. ¿Cómo podemos ayudarlos? No. En realidad no. Ellos no. Ellos pasan primero que ustedes. Se los dijimos en otra reunión. Los animales, al no tener el casco periférico, se alinean plácidamente, plácidamente. Ustedes en realidad, lo que interfiere con el fluir a la frecuencia mayor que los está conduciendo a la quinta, es el chingado casco periférico, ese es el que estorba, los animales no tienen, los animales no guardan rencor, los ven con recelo, pero le siguen moviendo la cola. Si al caballo, al chivo, al burro lo lastimaste, pues hay una parte de su cerebro que detecta que hay precaución. Pero ustedes lastiman a alguien y viene el otro y los mata a ustedes. O sea, ustedes si son cabrones los animales, no. Tienen memoria a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del animal del que estemos hablando. Pero no tienen el casco periférico como ustedes. No viven atormentados por el que dirán. No hacen drama. Bueno, uno sí. Pero es como un parte, como de un juego. Pero no, ustedes tienen un casco complejísimo. Y ese es el que no puede atravesar a la otra frecuencia. Bien, ¿qué más? Si nosotros cambiamos de frecuencia y ustedes pasarán a la novena, ¿nos seguirán guiando desde ahí? Pues, es parte del trabajo. Nos encanta. Y hay muchos, es que ustedes son, nos gustaría mucho aclarar. Bueno, nosotros quisiéramos explicar muchas cosas, pero no podemos del todo. Porque ustedes no queremos ser groseros. Pero ustedes no entienden el amor. Y de verdad lo decimos con todo respeto. Entonces, cuando ustedes dicen, seguirán trabajando. Quizás ustedes piensen que para nosotros es cansado, como un pesar. Como, así como pesado, pero no. Cuando ustedes brinquen a la otra, entenderán lo divertido que es servir. Lo bonito que es amar. ¿Habrá personas que se queden en ese sótano? No. No, 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 no. Cuando el pelón también se quedó pensando. Entonces, ¿tienen que para el experimento es para...? No. Se van a hacer experimentos de otros tipos. Fusiones de materiales, nuevas especies, vegetales, incluso algunas especies animales. Es como un laboratorio que se deja en 3D. Pero ustedes, como esencia, alma, espíritu, conciencia, energía, o como quieran llamar, transitan. Se dejan como... Como se dejan los museos de sitio. Como dicen, aquí vivían así, aquí. Y también, como ustedes son los... Por ustedes, por las pulgas del perro. Por petición de más arriba, por ustedes, muchos, se hace esta mudanza. Pero esta 3D se sigue utilizando, se va a seguir utilizando como un laboratorio. Para otras especies, vegetales y animales, no como ustedes. Lo van a decir, ah, es que también nosotros somos animales. No. No, 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 no. Se acabó el... Se acabó el dolor. Si cambiamos de frecuencia, ¿seremos como ustedes? Eso quisiera. Están de broma hoy. Dicen, no. No, pues claro. Hay unos que se van a ver más bonitos. Más bonitos que nosotros. Es que alguna vez el pelón tuvo la osadía de pintarnos. Y nos preguntó, ¿qué les parece? Y nosotros de broma le decíamos, somos más guapos, pero haces lo que puedes. Claro que cuando ustedes cambian de frecuencia, pues se aligeran, se suavizan sus rasgos, sus facciones, su estructura. Y al tener dominio de sus dones, pueden corregirse a antojo. Ustedes aquí no pueden... Bueno, sí, si tienen recursos, sí van y se hacen los arreglos que quieren. Pero no pueden a su antojo, a su voluntad de conciencia, modificar su materia. Insistimos, si tienen claro recursos, pueden ir a cirugía, y les quitan, les ponen, les cambian color de ojos, ya está color de ojos, color de piel. Sí. Pero en una frecuencia mayor, como eres poseedor de todo el dominio de tu ser, el control que da tu ser a la materia, pues te puedes... te puedes hacer las composturas que quieras. Y entonces en apariencia, ustedes son mucho... serán mucho más bellos, sería el término. Pero también en la parte anímica, en la parte substancial, son poseedores de sus dones, entonces tienen más conciencia y más luz. Entonces, si entran ustedes en un grado de lo que serían ahora, lo que ustedes entienden como maestros, nosotros pues seguimos caminando. Bien. ¿Cómo se puede dejar de soñar? ¿O si esto significa algo? Dejar de tener sueños. ¿Cómo dejar de soñar? ¿Y si esto significa algo? Sueños en el mundo astral, en la dimensión astral. Es muy complicado. Es como el que dice, yo no... quiero desaparecer cuando entre al agua. O sea, cambias de estado en una condición de estar sumergido en el agua, pero tú no puedes dejar de existir. Entonces, es muy, muy complicado. Es más, no se puede. La respuesta no se puede. ¿Cuando dormimos, vamos a la cuarta dimensión? Cuando duermen, van a muchos lugares. Hay humanos que andan a veces colados en la séptima. Y allá le dicen, shh, 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 shh. Eh, eh, eh. Fuera, 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 fuera. Se cuelan por dos lados. Pero la mayoría anda en la quinta, en la cuarta. Pero bueno, esta es la respuesta. ¿Las almas regresan a su lugar de origen? Es el destino. Todos tendrán que retomar la fuente. Todos, todos, todos. Ya es hora, ¿no? Bien. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Es muy divertido. Dios los bendiga. Gracias.